Moverse por la región montañosa de Nagorno-Karabaj no es fácil. Y es algo que tiene muy poco que ver con la geografía. Y todo con décadas de conflicto con la disputa permanente entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave. Los soldados rusos han estado vigilando el área desde que Moscú negoció un alto el fuego en 2020 entre Armenia y Azerbaiyán. Algo que detuvo la última y sangrienta guerra, pero que no ha asegurado la paz. Especialmente la paz que conecta el territorio de Armenia a las pocasas de Nagorno-Karabaj que están todavía bajo control de los armenios. Y Azerbaiyán ha construido el gobierno de la costumbre de la costumbre diciendo que es su derecho a controlar quién va a su territorio. Yerevan ha repetido acusado Bakú de bloquear este camino, bloquear este camino y efectivamente mantiene la población de Nagorno-Karabaj under siege. No permiten la comida y la medicina pasar por aquí. Es algo que las autoridades azerianas han repetido y nos han traído aquí para mostrar que el corredor de la costumbre está muy abierto y operando. Lo que se ve en distancia, más allá de los guardados azerianos y más allá de los soldados rusos que están aquí para monitorear esta área, es un convoy de truques que pertenece a la Red Cross. Un grupo de civiles está siendo escoltado de regreso a Nagorno-Karabaj después de recibir tratamiento médico en Armenia. Una vez que se realizan los controles de seguridad, todo está resuelto y pueden pasar. Al menos hoy. Un comunicado firmado por el Comité Internacional de Cruz Roja un par de horas después advirtió que eso no era lo habitual en absoluto. Y los armenios, dentro de Nagorno-Karabaj, confirman que los alimentos básicos, las medicinas y el combustible, no les llegan. El gobierno de Azerbaiyán insiste en que los armenios en Nagorno-Karabaj deberían usar una ruta diferente para comprar productos del país del que ahora forman parte. Algo contra lo que la Unión Europea ha advertido repetidamente a Azerbaiyán, que en beneficio de las negociaciones de normalización en las que la UE media entre las partes en litigio, el acceso humanitario no debe politizarse en ningún caso ni ser moneda de cambio. Pero esta semana un convoy de camiones que, según Armenia, entrega ayuda humanitaria a la región, está atascado no muy lejos del puesto de control de Azerbaiyán. Para llevarse a la región humanitaria a la región, si pudimos pedir opinión en Karabakh, ellos dirían que si alguien debería crear una crisis artificial para nosotros y ofrecer comida. Si nos permite elegir donde queremos comer comida, nos lo hará como lo hicimos antes de la bloqueada. Gracias.